Como quisiera que tú supieras Que por tu amor yo me estoy muriendo Un hechizo de luna estoy pidiendo Para tenerte siempre entre mis brazos Bajo las estrellas voy a verte Oh, diosa inmaculada de mis sueños Yo voy a hablarte de mi amor sincero Voy a pintar tu nombre allá en el cielo Esta noche será especial Nos iremos para la playa Tambores, arena y mar Canciones de mi guitarra Dorada tienes la piel Bailando sobre la arena Se enciende mi corazón Es un hechizo de luna llena Te quiero dar lo mejor de mí Y hacerte feliz en cada momento Quiero que me mires a los ojos Pa' que descubras que yo no te miento Y esta noche será especial Nos iremos para la playa Tambores, arena y mar Canciones de mi guitarra Dorada tienes la piel Bailando sobre la arena Se enciende mi corazón Es un hechizo de luna llena Esta noche será especial Nos iremos para la playa Tambores, arena y mar Canciones de mi guitarra Canciones de mi guitarra Dorada tienes la piel Bailando sobre la arena Se enciende mi corazón Es un hechizo de luna llena ¡Sobre! Oye, yo pido para ti, para mí El hechizo de luna llena Porque yo me muero por tenerte morena El hechizo de luna llena Hacerte el amor en la arena El hechizo de luna llena Mi corazón está encendido Quiero ser correspondido y nada más El hechizo de luna llena Dime que tú me quieres, mamá Esta noche será especial Nos iremos para la playa Tambores, arena y mar Canciones de mi guitarra Dorada tienes la piel Bailando sobre la arena Se enciende mi corazón Es un hechizo de luna llena Yeah Chiqui-chiqui-chiquita Chiqui-chiquita Chiqui-chiquita Gracias.